Estimados, hoy vamos a ver la clase de implantación y placenta. Los objetivos de la clase van a ser comprender la diferenciación del trofoblasto y la circulación utero-placentaria, conocer y correlacionar la estructura de la placenta adulta con las funciones que cumple. La bibliografía recomendada son todos estos libros que ustedes ya conocen, el Larsen, el Moore, el Carson, el Sadler, todos de embriología humana, y también pueden encontrar el tema de placenta en el capítulo de aparato reproductor femenino en el libro de Ross de Histología que ustedes conocen. Acá abajo les dejo un link de una página web de una universidad australiana que tiene recursos sobre el tema de placenta. Bien, bueno, para recapitular, vamos a recordar los temas de ovulación que ustedes ya vieron y las primeras etapas del desarrollo. La ovulación es un evento que ocurre dentro del ciclo ovárico en el día 14, en donde sale el ovocito secundario, y el ovocito secundario, si es fecundado, que frecuentemente ocurre a nivel de la ampolla de la trompa uterina, entonces va a seguir su recorrido, ya como cigoto y mórula, vamos a ver, y llega a la cavidad uterina. Entre el día 20 y 24 es la ventana de implantación, donde puede ocurrir la implantación de ese embrión en desarrollo a nivel del endometrio. Esto es para recordar que los cambios que ocurren a nivel del ovario y los niveles hormonales que varían conforme a eso, también determina cambios a nivel del endometrio. Y es por eso que al momento de la ovulación y luego con la formación del cuerpo lúteo y el aumento en la cantidad de progesterona y estrógenos, es que el endometrio va a estar en su fase secretora, en donde esas glándulas van a dilatarse, van a aumentar la luz, se van a volver tortuosas en forma de sacacorcho y van a producir una sustancia muncoide rica en glucógeno que va a ser muy importante para nutrir al embrión en las primeras etapas del desarrollo. Bien, la segmentación y la compactación son dos procesos que vamos a ver ocurren en las primeras etapas. Acá tenemos el cigoto. El cigoto sufre segmentación o clivaje, división mitótica, sucesivas, sin aumentar el tamaño de esas células. Cada célula es una blastómera y en un estadio de ocho o nueve células, ese pequeño embrioncito comienza a producir, a sufrir un proceso de compactación. En la compactación, las células que están más en la superficie comienzan a reforzar y a producir más cantidad de uniones célula a célula. Por ejemplo, aumentan la expresión de las secaderinas. Eso hace que se van a ir diferenciando las células que están hacia la superficie que se van a aplanar de las células que van a quedar en el centro de esa esfera, la masa celular interna que va a ser el embrioblasto, mientras que la masa celular externa que va a quedar por fuera va a ser el trofoblasto. Esas células van a seguir proliferando y en un estadio de 16 a 32 células se denomina mórula justamente por su forma de mora. Bien, es esta mórula la que va a llegar a la cavia uterina hacia el cuarto día posfecundación. O sea que desde la ampolla de la trompa uterina los cuatro primeros días de desarrollo de ese embrión a partir del cigoto van a ir ocurriendo a medida que se desplaza por la trompa uterina. Cuando llega a la cavia uterina, el cuarto día posfecundación, esa mórula comienza a absorber fluido desde el exterior a través de bombas de sodio y potasio ATP asas que están en la membrana luminal del trofoblasto que permite ingresar sodio y agua y de esa forma se forma una cavidad que es el blastocele. En este estadio el embrión pasa a llamarse blastocisto y va a estar formado por el embrioblasto, esa masa celular interna que se va a desplazar hacia un polo de esa esfera que es el polo embrionario y a su vez se va a denominar polo ave embrionario al polo del blastocisto, a la región del blastocisto, perdón, que está en oposición con el polo embrionario. Bien, al quinto día previo a la implantación, este blastocisto se va a liberar de la zona pelúcida, o sea que hasta este momento el embrión mantiene la zona pelúcida que está por fuera, está rica en glicoproteínas y todo lo que ya vieron. Acá ven un resumen entonces de la primera semana, la ovulación, la salida del ovocito secundario, la fecundación, bueno, se termina la meiosis, la formación entonces del cigoto, el primer clivaje, el segundo clivaje, los distintos estadios de divisiones mitóticas sucesivas, la formación de la mórula, la llegada a la cavidad uterina, la compactación en la mórula y la formación luego del blastocisto. Bien, ¿qué es la implantación? La implantación es el proceso por el cual el blastocisto se inserta en el endometrio. Para que esto ocurra, tanto el blastocisto como el endometrio tienen que adquirir competencias que le permitan transitar este proceso. Esto puede ocurrir en una ventana de tiempo concreto, que es del sexto al décimo día de vida del embrión, que correspondería entre el día 20 a 24 del ciclo endometrial. Normalmente, el blastocisto se implanta en las paredes posterior, anterior o lateral del cuerpo del útero. Ya vamos a ver que, sin embargo, en otros casos menos frecuentes puede haber una implantación ectópica. Bien, el blastocisto entonces se libera de esa zona pelúcia, la zona pelúcia se degrada. Bien, y primero se coloca en aposición con las células epiteliales endometriales de la superficie. Luego, en adhesión, o sea, se hacen más fuertes las uniones entre intercelulares, entre el trofoblasto y las células epiteliales, y luego sufre el proceso de invasión. Vamos a ver que para que este proceso ocurra, el trofoblasto debe de sintetizar un montón de enzimas y proteasas que van a degradar componentes de la matriz extracelular, lo que le va a permitir invadir el endometrio. Hacia el décimo día ya está completamente inserto dentro del endometrio. Al momento de la implantación, la mucosa uterina, como dijimos, está en la fase secretora o luteínica. En el endometrio se pueden describir tres capas. La capa compacta superficial se le denomina al epitelio superficial. La capa esponjosa intermedia sería la zona donde hay gran preponderancia de glándulas y de estroma entre las glándulas y estas dos corresponderían, tanto la compacta superficial como la esponjosa intermedia, con el estrato funcional. ¿Se acuerdan cuando vimos útero? Mientras que la basal delgada es la capa del endometrio más cercana al miometrio, donde sobre todo están las bases de las glándulas uterinas, estroma y, bueno, la base de las arterias espiraladas, etc. Bien, la receptividad del endometrio. El epitelio uterino sufre modificaciones antes de que ocurra la implantación ya, o más bien dicho, al momento de la implantación sufre modificaciones, pero durante la fase secretora ya se va preparando para la implantación y en esa preparación, como dijimos, el desarrollo de las glándulas uterinas y una predecidualización de las células estromales es lo que luego permite que la implantación ocurre exitosamente. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que sufre ese endometrio al momento de la implantación? Bueno, disminuye la cantidad de glucocálix de las células epiteliales superficiales, las microvelocidades se retraen y aparecen como estas microprotrusiones que son pinopodios, denominadas pinopodios, que se interdigitan con las microvelocidades del sinsitio trofoblasto. También, estas microprotrusiones, lo que se cree que hacen pinocitosis, engloban líquido y permiten, de alguna manera, acercar ese blastocisto a la superficie endometrial. Por otro lado, el blastocisto también debe desprenderse de la zona pelúcida, van a expresar en la membrana proteoglucanos como el perlecano, va a expresar distintas moléculas de adhesión celular como integrinas o selectinas, y van a expresar gran cantidad de metaloproteinazas y citoquinas. Entonces, en esta imagen se resume esos tres procesos, el de aposición, el de adhesión y el de invasión. En aposición tenemos al embrión que ya el trofoblasto produce la hormona gonadotrofina coriónico-humana y que a nivel del endometrio se producen todos estos factores, interleuquina 1-beta, factor inhibidor de leucemia, factor de crecimiento endotelial, prostaglandina 2, etc. Esto es cuando comienza el contacto entre el embrión y el endometrio. Luego, en el proceso de adhesión, tenemos la expresión de integrinas, de L-selectina, de E-caderinas, que van a tener sus receptores también en las células epiteliales superficiales del endometrio. Y van a ser más fuerte esa unión embrión-endometrio. Bueno, y finalmente en la etapa de invasión, sobre todo MMP2, la metaloproteinasa 2 y 9 son las más relevantes que van a degradar entonces, como dije, componentes de matriz y este proceso a su vez es arrestado por otras moléculas como por ejemplo TIMSS. TIMSS son inhibidores tisulares de metaloproteinasa que son liberadas justamente por las células estromales y las células epiteliales endometriales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas TIMSS? Es básicamente frenar la acción de MMP2 y MMP9. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque la invasión digamos, es un proceso que tampoco puede ser extralimitado de alguna manera sino que tiene que estar en un equilibrio. Y para que ese equilibrio ocurra hay factores que lo promueven y otros que lo detienen. bueno, en esta revisión pueden ver todos los detalles de mecanismos moleculares que participan en el proceso de implantación. Este es otro esquema que también les muestra cosas similares, factores producidos por la región del trofoblasto y producidos por distintas células del endometrio, no solamente las células epiteliales endometriales sino también las células estromales y también células de leucocitos que emigran porque también en este proceso hay invasión e infiltración de células del sistema inmunitario hacia el estroma endometrial. Bien, entonces la implantación comienza hacia el día 6 y culmina hacia el noveno día. Comienza a partir del polo embrionario en donde el trofoblasto contacta con las células del endometrio. rápidamente prolifera e invade. Por otro lado ocurre que ese trofoblasto se diferencia en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. Vamos a ver que el sincitiotrofoblasto es el que va a producir las hormonas como la hormona gonadotrofina coriónica humana, estrógenos, progesterona, va a tener funciones endócrinas. Bien, a su vez el citotrofoblasto es una capa de células que tienen acá lo ven de color verde más oscuro, van a tener un núcleo por célula, es una capa de células que están en división activa, células mitóticas que a su vez van a formar el sincitiotrofoblasto, se van a digamos a fusionar las membranas celulares formando como un protoplasma con varios núcleos que es el sincitiotrofoblasto. Ese sincitiotrofoblasto va a tener una gran cantidad de vesículas endocíticas y pinocíticas porque es el que de alguna manera va a transferir sustancias por ejemplo producidas por las glándulas endometriales, glucógeno y otros componentes nutritivos, los va a englobar y luego transferir hacia el resto de las células del embrión. ¿Bien? Bien. Bueno, hacia el día 7, hacia el día 7, ese embrioblasto ya comienza a tener dos capas. Se forma un disco germinativo bilaminar aplanado donde va a haber una capa de células que se llama epiblasto dorsal que son células cilíndricas altas adyacentes como vamos a ver ya hacia el día 8 a una cavidad que va a ser la cavidad amniótica. Por debajo de ese epiblasto va a haber un hipoblasto que va a estar en posición ventral que son células cúbicas más pequeñas que van a estar adyacentes a ese blasto CL. ¿Ah? Bien. Hacia el día 8 comienza a formarse entonces la cavidad amniótica a partir de las células del epiblasto se empiezan a formar otras células que son el amnioblastos que van a rodear una cavidad que va a ser la cavidad amniótica. Por otro lado ya hacia el día 9 lo que observan es que en las células del hipoblasto comienza una primera oleada migratoria y van a formar la membrana de Heusser o endodermo del saco vitelino primitivo y la cavidad que ellas encierran ya no va a ser el blasto CL sino va a ser el saco vitelino primitivo. Algo importante es que ya al día 9 como ven el embrión está completamente embebido en el endometrio materno y hay un coágulo de fibrina que de alguna manera sella el sitio de entrada de ese embrión. Bien. Acá ven una imagen que es un video que resume esas primeras días del día 6 al 9 acá ven el sinsitiotrofoblasto el citiotrofoblasto la cavidad amniótica que sería el amnios y estas células más cilíndricas altas el epiblasto el hipoblasto la membrana de Heusser y acá el saco vitelino primitivo. Como ven acá en el trofoblasto ya hacia el día 9 en el sinsitiotrofoblasto comienzan a formarse unas lagunas unos espacios entre las células que va a tener inicialmente va a tener contenido tanto de las glándulas endometriales como también de los capilares sanguíneos maternos que van a fusionar los sinusoides con esas lagunas en esas lagunas y van a volcar su sangre hacia esas lagunas. Bien el desarrollo de la cavidad amniótica saco vitelino y cavidad coriónica es lo que vimos la cavidad coriónica todavía no es lo que vamos a ver ahora hacia el día 10 a 11 aproximadamente comienza a formarse una tercer capa que va a estar entre el citotrofoblasto y el endodermo del saco vitelino y esa capa va a ser la capa de mesodermo extraembrionario no va a ser un tejido epitelial sino va a ser mesodérmico va a tener abundante matriz extracelular ese mesodermo extraembrionario va a ir creciendo y como ven va a rodear completamente al embrión y a la cavidad amniótica y al saco vitelino posteriormente hacia el día 12-13 empieza a formar una cavidad en ese mesodermo extraembrionario esa cavidad se va a llamar el celoma extraembrionario o cavidad coriónica y va a dividir al mesodermo extraembrionario en dos hojas una hoja somatopleural y una hoja esplagnopleural que va a estar en contacto con el saco vitelino bien como ven acá ya hay un gran desarrollo de las lagunas trofoblásticas como ven acá hacia el día 12-13 y en esta otra imagen ven en este otro esquema ven al embrión bilaminar con su amnio saco vitelino primitivo que está como suspendido en la cavidad coriónica y unido al corión el corión va a estar formado por el mesodermo extraembrionario y el trofoblasto cito y sin sitio trofoblasto y unido al corión a través del pedículo de fijación que va a ser el futuro cordón umbilical acá ven como hay un gran desarrollo del trofoblasto del sin sitio trofoblasto con lagunas llenas de sangre materna en todo el digamos en todo el contorno de esa esfera y acá ven una imagen del embrión el epiblasto el hipoblasto esta sería la el saco vitelino primitivo acá se estaría formando la cavidad coriónica acá sería el citotrofoblasto por fuera el sin sitio trofoblasto y acá estas que están acá serían células deciduales ahora después las vamos a ver entonces si hiciéramos un resumen de la segunda semana es la aparición del mesodermo tranbrionario la formación de la cavidad que vamos a ver ahora de la cavidad coriónica o cavidad exocelómica bien cuáles son los sitios anormales de implantación bueno la implantación anormal o embarazo ectópico ocurre afuera del útero en el 94% de los casos ocurre en el oviducto pero hay otros sitios como puede ser el ovario el intestino la pared del peritoneo etcétera puede tener varias causas pueden ser causas relacionadas al problema del transporte de ese embrión a través del oviducto de que la zona pelúcida se desprendió tempranamente de que el epitelio uterino está dañado normalmente ocurre que el embrión espontáneamente muere y se desprende pero en otros casos debe extraerse quirúrgicamente bien la reacción decidual la reacción decidual son cambios morfológicos del endometrio producto de la implantación del blastocisto ¿de qué depende? bueno depende de la acción de la progesterona y los estrógenos producidos por el cuerpo lúteo y de los factores también secretados por el blastocisto ¿qué es la reacción decidual? bueno las células endometriales pasan de tener disculpen una morfología de tipo fibroblasto a tener una morfología más epitelioide con un núcleo grande eucromático un citoplasma eosinófilo abundante son células poligonales y en su citoplasma acumulan fundamentalmente glucógeno lípidos etcétera ¿ah? en general la reacción de decidualización comienza en el sitio de implantación y luego se extiende por el resto de la superficie endometrial también es muy importante que como había dicho hoy que en las primeras etapas del embarazo esas glándulas uterinas juegan un rol muy importante en la nutrición histiotrófica de ese embrión ¿ca? en la nutrición que ocurre por difusión de moléculas luego esto ocurre es importante durante la etapa embrionaria luego esas glándulas se hacen más finas aplanadas conforme el feto crece y conforme el intercambio a través de la circulación materno-fetal se hace más importante más relevante ¿ca? también en a nivel del endometrio hay cambios en la matriz extracelular e infiltración de linfocitos entonces las regiones de la decidua de ese endometrio modificado según su relación con el sitio de implantación se dividen en tres ¿ca? en la región del sitio de implantación se le va a llamar decidua basal ¿ca? que luego va a ser la placa basal o placa materna ¿bien? en la región del embrión que protruye hacia la luz de la cavidad uterina se le va a llamar decidua capsular y en el resto de la superficie endometrial uterina que no está en contacto con el embrión se le va a llamar decidua parietal ¿qué ocurre? bueno conforme ese embrión va creciendo y se va transformando en un feto hacia el final del tercer mes tanto la decidua capsular perdón la decidua capsular se fusiona con la decidua parietal ¿ca? y de esta manera se oblitera la luz uterina ¿ca? bien y va a quedar la decidua basal que junto con el corión frondoso y la placa coriónica va a formar la placenta ¿ca? entonces acá vemos células deciduales acá vemos algunos linfocitos infiltrados y como se ven estas células deciduales poligonales eosinófilas con núcleo claro en el estromandometrial inmersas en el estromandometrial bien el desarrollo placentario el desarrollo placentario tiene varias etapas ¿ca? algunas ya las hemos mencionado hay una etapa pre-lacunar entre el día 6 y el 9 una etapa lacunar entre el día 9 y 13 y luego hay un desarrollo vellocitario ¿ca? y finalmente hacia el cuarto o quinto mes ya está la placenta madura ¿bien? bien la circulación utero-placentaria bueno durante la primera semana el embrión se nutre por difusión es una etapa pre-lacunar ¿ca? pero y es la nutrición histiotrófica que yo les comentaba a partir de sobre todo del contenido de las glándulas uterinas la circulación utero-placentaria comienza en la segunda semana ¿ca? con la aparición de sangre materna a nivel de las lagunas trofoblásticas ¿ca? este ya comienza el periodo lacunar los capilares maternos se expanden sinusoides y se fusionan con las lagunas del trofoblástico ¿ca? bien esta es una imagen de un embrión implantado donde se ve el miometrio en una etapa muy temprana del desarrollo donde se ve las células miometriales las células endometriales pero lo que se ve fundamentalmente son las glándulas uterinas que tienen un gran desarrollo y acá vemos al embrión digamos en desarrollo la región de del trofoblasto ¿no? entonces esto es para recordar que es importante la nutrición histiotrófica en las primeras etapas del desarrollo y acá vemos el contenido de esas glándulas que es rico en lípidos que se marcan acá en rojo y en glucógeno que se marca acá en azul bien a partir del día 13 se comienza a formar las vellosidades primarias estas surgen como digitaciones o prolongaciones digitiformes del citotrofoblasto que invaden el sinsitiotrofoblasto entonces si hacemos un corte transversal de estas vellosidades vemos un centro de citotrofoblasto y una periferia de sinsitiotrofoblasto que es lo que veríamos acá las células que están en la digamos formando parte del centro o core de esa vellosidad y el sinsitiotrofoblasto por fuera a partir del día 16 y entre el 17 y el 20 esas vellosidades primarias son invadidas por mesodermo extraembrionario entonces si hacemos un corte transversal de la vellosidad vemos en el centro mesodermo tejido mesodérmico luego vemos citotrofoblasto y luego sinsitiotrofoblasto como ven acá en el citotrofoblasto es una única capa de células que se ven en general no se ven los límites celulares pero se ve que cada célula en general tiene un único núcleo y está en contacto directo con ese mesodermo esto es un corte oblicuo de una de una vellosidad secundaria en donde se ve ese mesodermo mesenquima muy primitivo el citotrofoblasto y el sinsitiotrofoblasto en el sinsitiotrofoblasto ya podemos ver más cantidad de núcleos dispuestos de una manera más irregular bien hacia el final de la tercera semana el mesenquima de las vellosidades secundarias comienzan a vascularizarse se empiezan a formar los primeros capilares vellositarios entonces cuando comenzamos a ver pequeños vasos sanguíneos dentro de esas vellosidades hablamos de vellosidades terciarias bien esas vellosidades perdón ese mesenquima que forma parte del centro de las vellosidades tiene distintos tipos celulares tienen algunos tipos celulares que tienen más bien forma como de os más ausado o como más estrellado que en general son células mesenquimales hay células reticulares también pueden haber fibroblastos ya diferenciados a partir de mesenquimales células musculares lisas y normalmente se encuentran estas otras tipos celulares que se ven acá en blanco que son las células de Hofbauer estas células son macrófagos primitivos son células presentadoras de antígenos que realizan funciones como fagocitosis secreción de citoquinas y factores que estimulan la angiogénesis y fasculogénesis participan de reacciones inmunitarias locales y cumplen un rol muy importante la tolerancia materno-fetal porque hay que recordar que el embrión contiene la mitad del material genético que no es de la madre sino que es del padre y que por lo tanto para la madre significa ese proceso de implantación como si fuera un halo injerto ¿verdad? entonces hay mecanismos de tolerancia inmunológica especiales que le permiten ¿verdad? que ese embrión se desarrolle que se desarrolle la placenta sin ser rechazada inmunológicamente por la madre acá tenemos la célula de Hofbauer vemos estas prolongaciones de la membrana y del citoplasma y las vacuolas en el citoplasma vemos mitocondrias también y son células como ovoideas que tienen un núcleo redondeado excéntrico y son las células de Hofbauer hacia el final de la cuarta semana las vellosidades recubren terciarias recubren todo el embrión acá se ven las vellosidades terciarias el citotrofoblasto va a avanzar va a sobrepasar al sincitiotrofoblasto y se va a anclar en los tejidos maternos como vamos a ver más adelante formando la cáscara citotrofoblástica durante el segundo mes lo que vamos a ver es que las vellosidades coriónicas que inicialmente estaban digamos en todo el embrión en todo el contorno del embrión ahora van a desarrollarse más de un lado que del otro del lado embrionario se van a ramificar se van a crecer y se van a dilatar formando el corión frondoso y del lado ab embrionario como ven acá van a degenerar esas vellosidades y se va a formar el corión leve o corión liso a partir de ahora la única porción del corión que participa en el proceso de intercambio es el corión frondoso que junto con la decidua basal también se le llama estrato basal forma la placenta bien la placenta madura a partir ya de cuarto o quinto mes se considera que ya está la placenta madura es un órgano transitorio porque empieza a formarse en la implantación y luego se desprende en el alumbramiento aproximadamente 30 minutos después del parto y tiene estas características es vellosa es discoide tiene vellosidades se disponen de forma como si fuera un disco es decidual porque se da una reacción de decidualización a nivel de las células estromales maternas es hemocorial porque la sangre emo están directamente en contacto con el corión con las vellosidades o sea con el trofoblasto y es corioalantoidea porque se fusiona el corión con el alantoides el alantoides es una estructura vestigial en los humanos que en las aves y reptiles es importante para la excreción de la urea y el ácido úrico de desechos nitrogenados pero que en el humanos es una estructura más vestigial en esta imagen tenemos estos son los tejidos del embrión acá tenemos citotrofoblasto todas son células del citotrofoblasto acá tenemos vellosidades con el centro de mesodermo estrombrionario esto que vemos acá en realidad es la cáscara trofoblástica que va a anclarse en los tejidos maternos acá vamos a tener células deciduales como ven acá estas eosinófilas pálidas y bueno acá también se ven depósitos de fibrinoide que vamos a ver después bien las funciones de la placenta son varias una de las más importantes es el intercambio de productos metabólicos y gaseosos entre la circulación materna y la circulación fetal sabemos de que pasa el oxígeno pasan glucosa proteínas aminoácidos vitaminas distintos moléculas desde la sangre materna a la fetal y desde el feto hacia la madre pasan desechos nitrogenados pasa dióxido carbono y se da esa comunicación también entonces es importante en la respiración en la nutrición y en la excreción además es muy importante que la placenta permite que las inmunoglobulinas de tipo G de la madre pasen hacia ese efecto y eso lo hacen porque hay receptores de IgG a nivel del trofoblasto que le permiten ingresar a la inmunoglobulina sin ser procesada ni degradada sino que transportada por transitosis a nivel celular bien y hay distinta producción de hormonas porque también es un órgano endócrino entre ellas tenemos a la gonadotrofina coriónica humana a la progesterona y los estrógenos al lactógeno placentario que va a tener un rol importante a nivel de la glándula mamaria la tirotropina coriónica humana la corticotropina coriónica humana el factor de crecimiento tipo insulínico prolactina relaxina prostaglandinas etcétera o sea que va a producir muchísimos factores importantes para el desarrollo tanto del feto como también en su comunicación con la madre y los tejidos maternos bien el útero el corión y la placenta acompañan el crecimiento del feto la placenta crece aproximadamente rápidamente perdón hasta que el feto tiene unas 18 o 20 semanas como ven acá la placenta cubre de un 15 a un 30 por ciento de la decidua y pesa un sexto del peso del feto bien hay que vamos a ver ahora lo importante también de la nutrición de la circulación materna bueno la estructura de la placenta la placenta ya madura va a tener una porción fetal y va a tener una porción materna la porción fetal va a estar formada por ese corión frondoso que por fuera va a tener alamnios vamos a ver que el amnios es una cavidad que cuando se pliega ese embrión pasa de ser simplemente una pequeña cavidad dorsal a englobar completamente al embrión y también rodear esto que es el cordón umbilical y la placa fetal o sea que por fuera tenemos el amnios luego tenemos alcorion con las vellosidades bien como ven acá tenemos dos arterias helicoidales que llevan sangre desoxigenada desde el feto y una única vena umbilical que va a llevar sangre oxigenada desde la madre al feto bien la sangre materna y fetal no se mezclan excepto que haya algunas pequeñas defectos a nivel de la placenta bien en la porción materna lo que tenemos es la decidua basal que es esto que está en azul esto que está en rosado sería el miometrio y al cuarto quinto mes lo que ocurre es que esa decidua basal formada por la compacta la capa compacta y la capa esponjosa envía tabiques hacia el espacio interbelloso como ven acá el espacio interbelloso va a ser el que tiene sangre materna esos tabiques no llegan hasta la placa fetal y eso permite que los espacios interbellosos se comunican entre sí ¿cómo se irrigan esos espacios interbellosos se irrigan a través de arterias helicoidales uterinas que eyectan la sangre hacia ese espacio con una cierta presión luego va a bajar la presión y va a salir por las venas endometriales que va a drenar olvide decir que esos tabiques deciduales van a dividir la placenta en lóbulos o cotiledones entre 15 y 25 cotiledones y otra cosa es que esas vellosidades van a estar formadas por troncos vellosos que se van a ramificar y finalmente en estas vellosidades libres más finas es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso y de nutrientes a nivel de los capilares entre los capilares fetales y la sangre materna del espacio intervelloso bien macroscópicamente desde la cara materna vemos que esos tabiques van a dividir vemos los lóbulos placentarios de 15 a 25 lóbulos placentarios cada uno está formado por uno o dos troncos vellosos con sus ramificaciones desde la cara fetal vemos el amnios que lo cubría por fuera vemos el cordón umbilical que es el que va a llevar los vasos sanguíneos y vamos a ver luego cuál es la composición de ese cordón umbilical bien microscópicamente bueno repetimos cosas que ya hemos dicho tenemos el tronco velloso que se va a ramificar algunas de estas vellosidades se van a anclar en los tejidos maternos y estas vellosidades se van a llamar vellosidades de anclaje otras van a quedar libres a nivel del espacio intervelloso y van a llamarse vellosidades libres acá tenemos las arterias espiraladas este acá tenemos las células deciduales como vemos la placa materna va a estar rodeada por la cáscara citotrofoblástica excepto en los sitios donde se donde se abren las arterias espiraladas hacia el espacio intervelloso bien acá en una en una placenta madura podemos tener lo que vamos a ver después la estriada de nitabuch o depósitos de fibrinoides que van a estar acá a nivel de la zona esponjosa entre la zona esponjosa y compacta pero esto ocurre o se observa más frecuentemente ya en la placenta a término es cuando hay más cantidad de depósitos de fibrinoides bien acá vemos otro esquema de las vellosidades algunas vellosidades de anclaje y otras vellosidades libres bien y como ven acá en ese anclaje de la vellosidad vamos a tener el citotrofoblasto inicialmente acá vemos vellosidad placentaria del segundo al cuarto mes y acá vemos ya las vellosidades placentarias después del cuarto mes si ustedes se dan cuenta hay mucha mayor ramificación de esas vellosidades también esas vellosidades la pared de esas vellosidades va a ser mucho más fina que es lo que se ve acá bien esta es una imagen histológica de la placenta en donde vemos mesodermos tramblionario que forma parte de las vellosidades como del tronco velloso que se ramifica esta en realidad si ampliáramos capaz que podríamos ver también la placa fetal con el amnios por fuera acá tenemos las vellosidades como se ven acá hay algún vaso sanguíneo también dentro de esas vellosidades y el espacio intervelloso esto es lo que decía hoy en la placa fetal lo vamos a reconocer porque la superficie de la placa fetal va a estar cubierta por ese epitelio cuboedeo simple que es el epitelio del amnios luego va a tener el mesodermo tramblionario y va a tener citotrofoblasto y sinsitiotrofoblasto como esta es una placenta llamadura ustedes ven que estas vellosidades tienen una pared más fina no van a distinguir un citotrofoblasto y eso lo vamos a ver más adelante que vemos en la porción materna bueno vemos el estrato basal o la placa basal o placa materna donde va a haber estas células si hiciéramos una ampliación de esta zona veríamos estas células o de esta zona de estas células que son las células deciduales que se tiñen con eosina y que también tienen en su membrana un rico glucocálix que hace que sean más positivas bien la membrana bien la circulación de la placenta bueno de 8 a 100 arterias espiraladas son las que atraviesan la lámina decidual ingresan hacia el espacio intervelloso intervelloso arterias impulsan la sangre oxigenada hacia la profundidad de esas espacios intervellosos y luego al disminuir la presión de la sangre fluye de retorno desde la lámina coriónica hacia la decidua donde ingresa por las venas como ven acá esta las venas endometriales los espacios intervellosos contienen aproximadamente 150 mililitros de sangre y se recambia 3 o 4 veces por día bien la barrera matoplacentaria bueno la sangre materna y la sangre fetal están separadas por la barrera placentaria inicialmente o sea antes del cuarto mes esa barrera placentaria está formada por estas múltiples capas que son todas las capas que podemos ver desde el espacio donde está la sangre materna pasa por el sinsitio trofoblasto el citotrofoblasto la lámina basal por donde está apoyada ese citotrofoblasto el mesodermo o tejido mesenquimal de la vellosidad la lámina basal la célula endotelial y y ahí ya llegamos hacia el espacio del capilar fetal pero básicamente tiene estas capas ahora a partir del cuarto mes ya desaparece el citotrofoblasto estas capas desaparecen y el sinsitio trofoblasto se adelgaza se adelgaza y se describen dos zonas unas zonas donde se acumulan los núcleos del sinsitio trofoblasto que se van a llamar nidos o núcleos y unas zonas donde hay un ginocitoplasma adelgazado del sinsitio trofoblasto que se va a llamar placas ya al cuarto mes esa barrera hematoplacentaria mide de 2 a 6 micras de espesor y está formada entonces por el sinsitio trofoblasto que va a estar en contacto directo con el endotelio del capilar y de esta manera aumenta el índice de intercambio en un momento donde ya en el cuarto mes donde comienza a haber un crecimiento mayor del feto bien en un estadio temprano se describirían dos capas podríamos ver el citotrofoblasto y el sinsitio trofoblasto por fuera mientras que en un estadio maduro lo que vemos son zonas donde se acumulan núcleos que serían los nodos sinsitiales y zonas más lisas que serían las placas sinsitiales bien bien acá vemos por ejemplo un brote o nódulo sinsitial bien acá vemos otro ejemplo vemos sinsitio trofoblasto vemos capilares sanguíneos acá vemos mesenquimá tejido mesenquimático de la vellosidad vemos el espacio intervelloso con la sangre matada también vemos glóbulos rojos dentro de los capilares fetales bien en la barrera placentaria bueno acá tenemos por fuera el citotrofoblasto el sinsitio trofoblasto acá estaría la lámina basal endotelial sería acá y acá estaría ya el citoplasma de la célula endotelial y el capilar coriónico en esta imagen acá ya no vemos ya es en el tercer trimestre ya no vemos citotrofoblasto si vemos esto esta célula este núcleo y este citoplasma vacuolado que sería el sinsitio trofoblasto luego vemos la lámina basal del trofoblasto vemos lo que sería la lámina basal del endotelio y la célula endotelial del citoplasma de la célula endotelial acá habrían glóbulos rojos fetales también y glóbulos rojos matanos bien ¿cuáles son los cambios que ocurren en la placenta hacia el final del embarazo? bueno algunos ya los dije hoy hay aumento del tejido fibroso en el centro de las vellosidades hay mayor grosor de la membrana basal de los capilares fetales hay obliteración de los capilares pequeños vellocitarios se forman como microtrombos y hay depósito de sustancia fibrinoide en la superficie de las vellosidades lo que se llama estría de error a nivel de la placa fetal lo que se llama estría de lanjas o a nivel de la placa materna como la que vimos que era la estría de nitabuch ¿está? bien y esos esos cambios hacia la recta final del embarazo producen que haya una disminución del intercambio entre la circulación materna y fetal acá vemos en violetita donde estarían localizadas las distintas estrías ese material fibrinoide y en esta imagen vemos el material fibrinoide como estos depósitos eosinófilos entre las vellosidades que sería la estría de error si ya vemos esto esta característica hablaríamos ya de una placenta a término o placenta madura la placenta a término tiene entre 15 y 25 centímetros de diámetro tiene un espesor de 3 centímetros pesa entre 500 y 600 gramos y como dijimos al momento luego de una media hora después del parto se desprende del endometrio materno durante el alumbramiento bien si bien la barrera placentaria tiene un rol protector del embrión y del feto limita el pasaje de moléculas potencialmente nocivas hay varias pero hay varias excepciones por ejemplo una gran cantidad de virus como el de la varicela serampión VIH o poliomelitis pasan a la barrera placentaria también drogas como el alcohol el tabaco la cocaína si pasan a través de la barrera placentaria ¿de qué depende de que una sustancia pase o no a través de la barrera placentaria? bueno va a depender de las características de esas moléculas por ejemplo moléculas más pequeñas van a pasar más fácilmente que sean solubles en líquidos en lípidos también porque van a poder atravesar las membranas celulares que tengan menor grado de ionización también ¿y cuáles son los mecanismos que operan en ese transporte de sustancias? bueno lo van a ver en fisiología pero son los de difusión simple como en el caso de los gases facilitada a favor del gradiente electroquímico pero utilizando transportadores pinocitosis transporte activo contra gradiente a través de transportadores bien esto resume también sustancias de desecho que pasan a través de la placenta oxígeno y nutrientes sustancias peligrosas y otras sustancias bien por último pueden ocurrir anomalías placentarias por ejemplo cuando la placenta se forma e invade a la zona del estrato basal del endometrio se forma la placenta creta que ocurre entre un 75 y un 78 por ciento cuando la placenta invade aún más profundamente llegando al miometrio se llama placenta increta y cuando invade aún más el miometrio y sale del útero y puede llegar a invadir otros órganos vecinos por ejemplo vejiga intestino etcétera se llama percreta en muchos casos hay que hacer histerectomía extracción del útero etcétera también otra complicación que puede ocurrir es la placenta previa cuando se coloca obliterando el orificio interno del cuello uterino que también genera hemorragias y distintos problemas en el embarazo y parto bien bueno me faltaba el cordón umbilical el cordón umbilical es el nexo entre el feto y la placenta yo les comenté que se forma a partir del pedículo de fijación del embrión a partir de la tercera semana como ven acá por ese cordón umbilical pasan lo que comenté las arterias umbilicales y la vena umbilical esto es para que ustedes vean como se va plegando el embrión entre la cuarta sexta y octava semana y como ven la cavidad amniótica que se va haciendo más grande y va a rodear completamente el embrión y también va a rodear lo que sería el el cordón umbilical y la placenta esta sería la futura placenta y el apnios si hiciéramos un corte del cordón umbilical vemos que está formado en su estroma por un tejido conjuntivo mucoide donde hay una alta proporción de ácido hialurónico y glicos aminoglicanos y baja proporción de fibras vemos vemos también que hay dos arterias umbilicales y una vena que es más gruesa y que tiene una abundante capa de músculo liso que eso lo hace especial porque no tiene la apariencia característica de una vena en el adulto vemos que por fuera tenemos a ese epitelio cuboideo simple del amnios y bueno muchas gracias espero que les haya servido el teórico de hoy